Son las 12.30, estamos en el refugio debajo de La Barba Corre un viento, pero... ¿De cuántos kilómetros más o menos? Ah, más de 100 kilómetros por hora No lo puedo determinar, pero te lo encargo, ah Yo encargo, no necesito 100 cumplidas Aquí nos estamos tomando una sopita Aquí está el chef para Ruchito Ruchito, ah, bueno Contúl Huachaca Un saludo Contúl Huachana, man